Hoy el periódico Milenio dio a conocer información relacionada a lo sucedido en Ayotzinapa. Todo esto gracias a la investigación del periodista independiente Temoris Greco. Y en donde se deja en claro, Temoris, te saludo con mucho gusto, que el señor Cerón fue el que dictó la llamada verdad histórica con base a las torturas. Vaya documento de la corrupción, Temoris, de un sistema podrido. ¿Cómo estás? En un momento voy a platicar con Temoris Greco, que nos estará analizando precisamente este asunto, este material que dieron a conocer el día de hoy. Y caray, en él vemos precisamente a Tomás Cerón, lo vemos de plano diciéndole a las personas que están detenidas qué van a decir, qué es lo que tienen que decir, y todo con base a la tortura. Posteriormente, se ve ya cuando los detenidos son llevados a otra habitación, y en esa habitación responden, pues de manera muy, pero muy dócil. Mi querido Temoris, te comentaba, vaya documento de la corrupción de un sistema de justicia podrido como el nuestro, mi querido Temoris. Perdóname, Jesús, estaba resolviendo un tema de esas notas que hemos tenido en estos días, y pensé que estabas hablando de otro tema. Lo siento mucho. ¿Me puedes preguntar otra vez? Claro que sí, mi querido Temoris. Mencionábamos que este documento que presentas hoy, con el periódico Milenio, pues es un documento que muestra la corrupción, la corrupción por parte de un sistema podrido en materia de impartición de justicia. Bueno, demuestra también una sensación, una convicción, más que sensación, una convicción de impunidad, Jesús. O sea, estaban cometiendo delitos graves contra la humanidad. O sea, la tortura no es un delito cualquiera, no es uno de esos que a los cinco años prescribe y te olvidas. Es un delito que no prescribe, porque es considerado un delito, un crimen de lesa humanidad. Pero además, si no es perseguido en México, si no es procesado y perseguido en México, tribunales internacionales, como el penal internacional, podrían intervenir. O sea, eso es... Sin embargo, ellos se sienten en pleno control del aparato del Estado, tienen agentes del CISEN que están grabando, agentes que además se identifican, porque aparecen, o sea, estas grabaciones, los archivos, aparecen con la clave del agente del CISEN que graba cada una de esas sesiones de interrogatorios. Entonces, se sienten en plena impunidad a Acerón y a Gualberto Ramírez y a los demás funcionarios, no les importa tener una cámara que está grabando cómo cometen estos crímenes. Oye, es que eso es lo que me impresiona. La tortura como un sistema, ¿no? Como una práctica y como bien señalas, están confiados de que no les va a pasar absolutamente nada, aunque se da a conocer este tipo de material. Tomás Acerón no se mandaba solo, mi querido Temorís. Tomás Acerón, a final de cuentas, ejecutaba órdenes. Claro. O sea, bueno, ejecutaba las que le daba a Murillo Karam, que a su vez ejecutaba las que le había dado el presidente. Él tenía el encargo de resolver a gran velocidad este asunto que molestaba al presidente, porque el presidente se iba a una gira internacional. Se iba a China. Los chinos estaban muy enojados porque Peña Nieto, cuando lo agarraron con el tema de la Casa Blanca, canceló el contrato del Plena Querétaro. Ese Plena Querétaro iba a ser en parte construido por China Railways Corporation, que es una de las más importantes empresas chinas, y era también el primer gran contrato internacional de construcción de trenes que tenía China. Para China era importante demostrar que ya era un jugador mundial en ese aspecto. Luego Peña Nieto se iba a ir a Australia, en Australia él iba a hablar ante el grupo de las 20 economías más grandes del mundo, iba a hablar de derechos humanos, no podía hacerlo si tenía ese tema pendiente. Y además, a nivel nacional e interno, las protestas crecían. En un mítin de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, muy grande que hubo, la gente estuvo coreando, haciendo el pase de lista de los 43 desaparecidos. Entonces se les estaba creando, o sea, tenían presiones internas y externas muy grandes, tenían que resolverlo rápido, y lo hicieron, en lugar de tratar de hacer las cosas bien, lo hicieron por la vía rapidita, por la tortura. Como tú dices, la tortura como sistema. ¿Cuántos años llevamos Jesús escuchando que ahora sí se va a acabar la tortura? Ahora sí. O sea, el negro durazo, este temible jefe de la policía, de López Bortillo, la utilizó ampliamente, de la madre dijo que se iba a acabar, bajo la dirección federal de seguridad, que estaba bajo la Secretaría de Gobernación de Monette Bartlett, la aplicó con toda extensión, y llegamos al siglo XXI, ya vienen trados a los nuevos años 20, y la seguimos teniendo como el mecanismo principal de obtención de información. Y también esto es así por el abuso, por la falta de humanidad de nuestros investigadores policíacos, pero también porque no hay técnicas. O sea, ellos deben preguntarse, bueno, si no torturo a alguien, ¿cómo quieren que sepa? Oye, mi querido Temuris, como bien lo señalas, fundamental, por supuesto, y lo platicábamos hace unos días, saber por qué, por qué desaparecieron estos muchachos, pero también después de ver este material que tú presentas, es castigar a todos estos sujetos, es castigar a todos estos personajes que actuaron de esta manera, desde el momento en que ignoraron lo que estaba pasando, desde el momento en que fueron cómplices de lo que estaba pasando con los muchachos, hasta incluso la investigación que llevaron a cabo y que es el último clavo, lo que estamos viendo, la llamada mentira histérica. Sí, porque hubo una traición. Oye, no había escuchado lo de mentira histérica, pero es muy apropiado. La forma en que quisieron armar su mentira histérica, pues fue eso. Así, tenemos tres días para inventárnosla, para que el presidente se pueda ir de viaje tranquilito, y lo hicieron, o sea, el 27, 28, 29 de octubre, mañana sale en Milenio la última parte de esta serie de reportajes, y es eso, en tres días armaron este complot, triste, violento, sangriento, y que además básicamente traiciona la confianza que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro sistema de justicia, que más que sin sistema de injusticia, es un sistema de impunidad. Hoy me quedo, Temoris, finalmente la participación del Ejército. Tengo dos minutos, Temoris. ¿Se llegará al fondo con la participación del Ejército? Mira, cuando el saliente secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, le puso dos generales al presidente López Obrador para que escogiera entre ellos como su sucesor, y uno de ellos, el general Saaved Hernández, que es el general de la noche de igual, el general directamente involucrado con lo que ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa, cuando hicieron esto, cuando López Obrador se lo salta y se va hasta un general que no pertenece al grupo de Cienfuegos, yo pensé que había una oportunidad para que el Ejército se diera y sí permitiera que la investigación se hiciera adecuadamente y que los oficiales, incluso altos oficiales involucrados, fueran llamados a rendir cuentas. Pero la forma en que cuando la DEA atrapa a Cienfuegos en Estados Unidos y se convierte en una prioridad del Estado mexicano, una prioridad de la política exterior, salvar al soldado Cienfuegos y traerlo a México libre de culpa y regresa como héroe, ahí es cuando te das cuenta de que el grupo de Cienfuegos sigue teniendo un poder tan grande en la Secretaría de la Defensa y en el Estado mexicano, tan grande como para determinar la política exterior del país. Entonces, yo veo que es muy difícil. Yo creo que las promesas que hace López Obrador son sinceras, pero no veo la capacidad de cumplir. Mi querido Temoris Greco, politólogo, periodista y documentalista, te mando un fuerte, fuerte abrazo, mi querido Temoris. Gracias.